I'm sorry, 2024, sí, tengo la bolsa Lo que pasa, tú tienes que estar atrás Porque el motherfucker está adelante y está en contra Por eso, si tú lo conviene a la gente, la gente te conviene a ti Pero qué pasó, esa chica quería mamá BP Pero estás bravo ahora y está en contrario Te volviste loco y tampoco no te quieren aquí Todo el tiempo, este I'm sorry, sí, sí Y el J sentado atrás del carrito Carricoche, pero tampoco no te equivoques M dice, quiero bajar mi panty Yo miré pa' atrás porque yo soy el chofer de la tipa La chica quería culiar y yo también quería andar Yo no voy a parar este sistema, pero la pinga va a parar Sí, pasamos, estamos en 2024 Fumando, marihuana, cannabis Está legalizado aquí No te puedes ir preso Pero con la libra Te quita el estreso Fumando eso Motherfucker, este I'm suck ¿Qué chucha te pasa? No puedes parar la lírica Fuck you, man Fuck, fuck you, man Aquí estoy diciendo la lírica 2024 La lista es cuatro La lista es cuatro con las mujeres que en verdad andé Pura chingadera, culiadera No está fuera de orden Diciéndole el amor Pero el poder Quiere el dinero Y el sabor De leche en la cara de esa tipa Ella lo dijo Se sentí como era condensado Usando Prada No tengo más que eso Pero y nada te va a pasar Porque tengo la pistola ya Está lista para ir para la playa Bañate bien en ese bikini Porque te lo vamos a quitar en el hotel después de esto Si, este I'm suck Tirando lírica Este es un freak que tengo aquí Pero guess what Ella es millonario, si Y me gusta eso Pura prenda Puro, puro lujo Tuzla, tze Tuzla, tze